Me voy quedando en el valle, piedra quieta y sin sombrero, ya aquí en tu miro mi cuero, indio viejo diz que soy, puede que el viento me vuelva semillita de cardón. Sola como sombra y toro, ven a mi alma en talapazo, mi pensamiento en los asos, por amaicha el corazón. Y en el jardín de Michola, semillita de cardón, Padre Moreno, San Nicolás, cuando me llegue su bendición a Pachamama, le he de entregar mis pasacanas, frutos del sol, y yo seré por la tierra, semillita de cardón. Miña que bajas al río, Mayumama te protege, y aunque la tope corriente me salpique su marrón, acuérdate de esta seca semillita de cardón. Yo no le envidio a la muerte, vivir dentro de un agujero, sin contemplar este cielo, donde mora el puro sol, y con sachallo germinan semillitas de cardón, semillitas de cardón, semillitas de cardón.